de esta, La Última Partida. Don Pedro Corral, buenas noches. Javier, muchísimo gusto. Bueno, su novela se titula La Última Partida, es sobre una pandemia a finales de los años 60, que resulta que ahora nos cae como de gran actualidad, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente sí. Yo la escribí hace seis años, la presenté en 2015 al Premio Planeta, quedó entre las diez finalistas de unos 500 originales de todo el mundo. Señal de que tiene calidad literaria. Sí, ahí está. Y es verdad que debo reconocer que en estos meses había pensado, ya incluso había hecho un contacto con una editora para ofrecerle la novela, pero ese mismo día le envió un correo diciéndole que lo había pensado mejor y que en la situación en la que estábamos quería aportar mi granito de arena para ayudar a las personas que lo están pasando peor por culpa de esta epidemia también económica y social que sufrimos. O sea que tras quedar entre las diez finalistas del Premio Planeta en 2015, la novela ha dormido el sueño de los justos en un cajón durante cinco años hasta que usted se ha decidido a desempolvarla. Eso es. Es muy bonito que unas víctimas de una epidemia de ficción puedan ayudar en algo a las víctimas de una epidemia real. Yo creo que al final el destino del libro era este. Y bueno, ahí está. Es un libro en el que yo me divertí mucho escribiéndolo, investigando además las epidemias del pan maldito, que eran las epidemias del cornezuelo de centeno, un hongo que le salía a la espiga del centeno y que, molturado con el pan y cocido en el horno, provocaba unas terribles alucinaciones, aparte de un efecto vasoconstrictor tremendo que obligaba a la amputación de los miembros de las extremidades de los afectados. Es una novela fantástica, histórica, policíaca y romántica en una castilla despoblada. Eso es. Es un poco de libresiana y es un homenaje también a mi tío Antonio Corral, que fue un cronista de esa España despoblada, de esa España vacía. Él recorría los pueblos de Valladolid encontrando personajes como los que aparecen en la novela, de personas mayores que le contaban las tradiciones, las costumbres perdidas de esa España rural, que tanta sabiduría tenía, ¿verdad?, pese a lo que, digamos, verdaderamente era una España llena de sabiduría. La acción se desarrolla en Castro Toro de Campos, un pueblo imaginario, pero inspirado en Castro Verde de Campos Zamora, de donde procede su familia. Eso es. En Castro Verde de Campos, ahí vive mi tatarabuelo, que haciendo la mili en los años 30 del siglo XIX, le pilla a la primera garacarlista, le hace prisionero el general Cabrera en Benicarlo, y tienen algún, no sé, como una empatía, y le dice Cabrera que se quede con él, ¿no? Y, bueno, fue miembro del cuerpo de ordenanzas, que era el cuerpo de élite del general Cabrera, que le hacían de escoltas, de Estado Mayor, de enlaces, y verdaderamente tiene una historia mi tatarabuelo singular. Si hubiera muerto mi tatarabuelo en la primera guerra carlista, yo no estaría aquí, porque tuvo luego un hijo, su hijo único fue mi bisabuelo León, médico, por cierto, que luchó contra la epidemia, una de las fortísimas epidemias de cóleras que sufrió España en el siglo XIX, él enfermó, y te voy a contar, Javier, la emoción en la familia, que un tatarabuelo de este bisabuelo mío, León, pues se presentó voluntario en estos meses, después de recién aprobado el MIR, se presentó en un hospital como voluntario para luchar contra la pandemia. Yo creo que su tatarabuelo estaría muy orgulloso de él, como lo estamos todos en casa. Sin lugar a dudas. Me imagino que esta pandemia del coronavirus es lo que le hizo a usted rescatar ese escrito de hace años, porque claro, esto de las pandemias y las epidemias, como la del cólera que acaba de mencionar, a todos se nos antoja como algo histórico, muy lejos de la actualidad. Eso es, el deseo de todos, seguramente es que esto también pase a formar parte de nuestra historia, de nuestra desgracia de historia, en este caso, pero tiene que pasar. Yo creo que el anuncio de la vacuna de Pfizer, la verdad es que es una muy buena noticia y no me extraña que en todo el mundo haya sido recogida con gran alegría. Bueno, hay que ser prudentes, yo no echaría las campanas al vuelo, como yo creo que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, de no echar las campanas al vuelo. Hay que seguir luchando contra el virus, el virus es muy mal bicho, eso te lo dicen todos los profesionales sanitarios, o sea, hay que tener cuidado con él y seguir luchando hasta el final para vencerle. La vacuna, por supuesto, va a ser una gran ayuda, pero el mensaje y el consejo es que no nos relajemos, que sigamos. ¿Nos podemos ir de una vacuna tan rápidamente ensayada y puesta en el mercado? ¿Usted se vacunaría? Yo sí. Bueno, yo me he vacunado de la gripe, yo creo que además en este debate, si vacuna no... Yo creo que lo que hay que hacer es vacunarse no por uno mismo, sino por los demás. Y creo que podríamos tener todos ese lema en el frontispicio de nuestras vidas. Si no lo haces por ti, hazlo por el otro, por el que tienes delante. Yo creo que ese es el consejo que deberíamos dar. Es verdad que en la industria farmacéutica nunca se ha conseguido una vacuna en tan poco tiempo y lo que esperamos todos es que tenga unos efectos beneficiosos para que acabemos con el virus. El virus desaparecerá, como desapareció el de la gripe AVEAR, como desapareció la gripe española. Estamos seguros, todos estamos seguros, de que algún día no existirá ya este virus que tanta guerra nos ha dado, que tanto dolor nos ha provocado y que nos ha llevado a este desastre social y económico también, aparte de la tragedia en vidas y el tremendo problema sanitario. Pero es verdad que pasará y que ojalá pronto todos podamos ver esto como algo del pasado, como aquellas epidemias del pan maldito. Y que sean ya para libros de historia. Eso sería lo más deseado. Contado del PP en la Asamblea de Madrid, próximo, por tanto, al círculo del gobierno regional, cuéntenos, ¿cuál es el secreto de Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo ha conseguido que en apenas mes y medio pasemos de ser la comunidad con mayor índice de contagios a una de las que menor incidencia tienen ahora? Sí, bueno, ante la pandemia había dos alternativas. Una era aislar a la población del virus y la otra era aislar al virus de la población. Y realmente estas intervenciones, digamos, quirúrgicas sobre confinamientos perimetrales limitados, intentando afectar en lo mínimo posible la actividad social, la actividad económica, es lo que ha llevado a estos buenos resultados. Que son motivo de optimismo, pero como digo, siempre con cautelas, sin triunfalismos, hay que seguir trabajando. Se han hecho, por ejemplo, una cosa que yo creo que, de la que se habla poco, ¿no? Pero ese estudio sobre las aguas residuales, que son análisis realizados sobre casi 300 puntos de nuestra red de alcantarillado de toda la región, para detectar, gracias a los análisis que se realizan sobre esas aguas, pero también sobre cálculos matemáticos, estadísticos, la incidencia del coronavirus, que se pueda localizar en qué zona de Madrid y se está viendo que hay más pruebas del coronavirus en las aguas residuales, eso también ha ayudado mucho. Verdaderamente, ante una epidemia de la que apenas conocíamos nada, se ha demostrado que, a veces, soluciones imaginativas, como esta del estudio de las aguas residuales, pueden ayudarnos mucho. Es verdad que todo el mundo, y lo hemos oído muchas veces, nadie traía un manual de instrucciones para combatir a esta epidemia. Pero permítanme que lo diga, y sin peloteo ninguno, porque lo estamos viendo, porque tenemos grandes profesionales de la sanidad en la consejería, empezando por el consejero, por Enrique Ruiz Escudero, por Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública y de COVID-19. Verdaderamente, son personas que se han dejado, verdaderamente, las meninges para atacar esta epidemia, que no da tregua, y que te puede cambiar el panorama en cuestión de días. Bueno, pues esta manera quirúrgica de atacar el virus, aislando el virus de la población, y no al revés, con estas medidas un poco de brocha gorda, que fueron efectivas en un momento dado, pero todos sabemos lo que pasó después de los primeros meses de estado de alarma, que es lo que sucede en Madrid en julio. Después de esos meses de confinamiento, la gente sale, la gente se confía, y es cuando empezamos a tener en julio, y luego ya las secuencias de infecciones de 15 días, tenemos lo que nos hemos encontrado en septiembre. Verdaderamente, esa manera de atacar de manera quirúrgica, perimetral, limitada, ha llevado, bueno, con los test de antígenos, que han sido uno de los grandes recursos que ha puesto el gobierno de la comunidad, somos en España la región que más test de antígenos hacemos para saber en 15 minutos si una persona da positivo y poder aislarla. Entonces, este ataque perimetral limitado, los test de antígenos y el aislamiento inmediato de la persona contagiada, es la que está en la base de estos buenos resultados. Yo me sumo, insisto, al mensaje de la presidenta Díaz Ayuso, esto no es triunfalismo, aquí no se trata de poner medallas, nadie se puede poner medallas en una pandemia en la que los últimos datos están hablando de 70.000 muertos en toda España, esto no es para ponerse medallas, nadie se las puede poner, pero hay que reconocer también que cuando se hace un trabajo serio, profesional, siguiendo los criterios sanitarios adecuados, pues verdaderamente se puede conseguir mucho. Bueno, también hay que reconocer que el sentido común es una de las mejores medicinas que hay, porque frente a los palos en las ruedas que ponía el gobierno central, se ha impuesto el criterio de la Comunidad de Madrid de los cierres perimetrales por zonas básicas de salud, frente a esos cierres perimetrales de municipios completos que no ayudaron en nada. Sí, yo considero ahora mismo, y resuena en mi cabeza de una manera tremendamente injusta, aquella expresión del ministro Illa, diciendo Díaz Ayuso ha decidido no hacer nada, la paciencia tiene un límite. Ahora mismo se ve cuánto había de injusto en esa afirmación. Cuánto había de componente político de querer dañar arbitrariamente a un gobierno porque no es de tu color político. Yo creo que el día que podamos dejar el tema de los colores y de las ideologías para combatir un problema que se lleva a la gente sin preguntarle a qué carne y a quién vota, es que verdaderamente llama la atención que esto se haya podido convertir en un pretexto para la lucha política. Verdaderamente, estoy recordando el tuit del presidente de Asturias, atacando a Madrid, que no se les ocurra venir, porque hay que ver, tal cuando a ellos les iba bien. Ahora que les va mal el mensaje de la presidenta Ayuso, estamos con vosotros, os apoyamos, cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis a Madrid. Por cierto, el hospital Isabel Zendal no es un hospital para Madrid, no es un hospital solo para Madrid, es un hospital para toda España. Y lo ha dicho hoy el viceconsejero Antonio Zapatero, es un hospital abierto a atender a cualquier persona de España que lo necesite, cualquier comunidad autónoma que quiera pedir la utilización del hospital Zendal, lo tendrá abierto a su disposición. Y yo creo que eso sí que es hacer un mensaje de que esto es un problema de todos y de que no podemos andar en trinceras. Igual que Núñez hizo vuestro solidaridad enviando respiradores a Madrid cuando hacían falta, ahora Isabel Díaz ayer hecho, si ha ofrecido este hospital Isabel Zendal justamente para cualquier otra comunidad que requiera de cámaras hospitalarias entre el gobierno. Esto es una guerra de todos. El que intente hacer la guerra por su cuenta y pensar que de aquí se puede sacar algún tipo de rédito político, pues verdaderamente no se ha enterado de nada. No entiende de qué va la cosa. Y yo creo que el día que esto termine, ojalá sea lo antes posible, pues habrá que medir y valorar lo que hicieron unos y lo que hicieron otros cuando los españoles estaban sufriendo en sus propias carnes una enfermedad. Como digo, un bicho verdaderamente tremendo, como dicen los expertos en infecciosas, y tengo la suerte de conocer y de tener en la familia a una muy buena experta en infecciosas que dice que este virus no lo había visto en su vida, como se comporta con el ser humano, con el organismo humano. Carlos Lacazzi, no sé si es una entrevista literaria o sanitaria, pero algo tendrás que decir también. Bueno, primero darle la enhorabuena a Pedro por dos motivos. Por el libro que me pienso leer en cuanto esta noche lo adquiera. Y por el gesto que le honra también de donar y destinar esos fondos pues para aportar ese granito de arena en estos tiempos, así que mi enhorabuena. En cuanto al tema que ahora estamos tratando, yo diré varias cosas. Una en cuanto a la farmacéutica Pfizer, que hoy ha sido Pfizer, como podría haber sido Johnson o cualquier otra de las que estaba y sigue investigando. Igual que ha dicho el señor Corral que aquí no se trata de hacer de forma partidista ataques con el virus o con pretexto del virus, tampoco las empresas privadas lo hacen. Es más, cada una está lógicamente luchando por sacar la vacuna cuanto antes, porque también lógicamente para eso están, pero se debería trabajar de forma conjunta. Y sobre todo, que los políticos que tanto afean o una parte de los partidos políticos que afean al sector privado, se me ocurre, por ejemplo, cómo han dado caña en otras ocasiones y con otros pretextos a Amancio Ortega, cuando donaba a los hospitales esa maquinaria y esos equipos que tan necesarios eran para la lucha contra el cáncer, por ejemplo, y otros que ha resuelto, incluso respiradores, pues con las empresas privadas ahora se ve que no hay que demonizarlas, ni mucho menos, que Pfizer, además de una compañía multinacional, está también para salvar vidas y ojalá muy pronto saque esa vacuna y que esa vacuna que ya ha anunciado que en un 90% es eficaz, pues la podamos tener para toda la población. Por tanto, no demonizar a la empresa privada que la empresa privada, además de ganar dinero, también puede salvar vidas como aquí va a ser el ejemplo. En cuanto a los partidos políticos, pues ese es el lenguaje, ese es el discurso que a mí me gustaría escuchar, al menos en un tema tan serio como es este del tema de la pandemia, el que ha hecho el señor Corral. ¿Por qué? Porque efectivamente el virus nos iguala a todos. Hay pocas cosas, podríamos decir la muerte, y pocas cosas más que nos iguala a todos. La salud es una de ellas. Aquí no sabe de política de derechas, de izquierdas, de ultraderecha, de ultraizquierda o de lo que sea. Por tanto, todos a una y a unar esfuerzos y a hacer gestos como el señor Corral hoy nos trae. Así que mi enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Álex. Bueno, yo en primer lugar, dado que usted además es un historiador insigne... No tengo el título que los carga el diablo. Da igual. Yo soy investigador. Pero en primer lugar, señalarle que me ha sorprendido que lo llame la gripe española. Cuando eso es... Bueno, perdón. Ahí ya me han pillado. Ahí ya me ha dolido por el tema. Ya sabemos que eso fue un invento de los anglosajones. Es como la llamaron. Es como la llamaron. Pero bueno, en fin, eso es un detalle. Simplemente... Además, ¿sabes por qué se llamaron? Sí, sí, sí. Porque es donde se informó justamente. Se informó y tal. Los británicos siempre van a aprovechar... Siempre van a aprovechar... Ahora lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del nuevo Museo de la Marina, que haciéndose eco precisamente de medios de comunicación españoles que están criticando al nuevo Museo de la Marina, esos medios de comunicación de izquierdas, creo que no hace falta decirlo, los propios medios ingleses dicen que en el nuevo Museo de la Marina no se habla de la derrota española. Bueno, en fin, ya sabemos que los británicos siempre están por esa línea. Bueno, en segundo lugar, simplemente... Javier, has preguntado que cómo lo estaba haciendo la Comunidad de Madrid para que ahora, gracias a Dios, tenga estos buenos resultados. Perdón, yo diría... No lo sabe ni Isabel Díaz Ayuso. Perdón. No lo sabe nadie. No nos engañemos. O sea, son tantos los interrogantes que hay. Ahora, gracias a Dios, Madrid está abajo. Ahora no sabemos cómo va a estar la semana que viene. No sabemos cómo va a estar dentro de dos semanas. Ahora Asturias está arriba. Es decir, yo, sinceramente, creo que no lo sabe nadie. No lo sabe absolutamente nadie. Bueno, pues ahora ha ocurrido que, gracias a Dios, Madrid está abajo. Está abajo. ¿Es por las medidas que se han tomado? Pues no lo sé. Sinceramente no creo que sea eso. Ayer leía precisamente un tuitero que ha vuelto a... Un tuitero español que ha vuelto a China después de estos meses. Y bueno, contaba las medidas que le estaban haciendo y de confinamiento durante dos semanas y que toda la gente en el aeropuerto llevaba desde la coronilla hasta los pies cubiertos. Bueno, en fin. Claro, una serie de cosas. Aparte luego, por supuesto, de lo difícil que está en la información de China. Porque este era de primera mano. Con lo cual yo creo que es muy difícil saber qué ha pasado. Y simplemente para acabar. Sí. Ha dicho lo del tema del hospital que todo el mundo es bienvenido a este hospital de Madrid. Yo me alegro. Pero a mí lo que me parece lamentable es que eso tenga que ser noticia. Es que evidentemente cualquier español debería poder ir a cualquier hospital de España. De hecho, ya vienen a Madrid muchos pacientes. Pero justamente ante la situación actual hay que reseñar eso. Pero es que es lamentable que tenga que ir un español con su carnet o con su carnet de la seguridad social a otra comunidad autónoma y que le pongan pegas. Y entonces, insisto, esto que usted ha dicho, que efectivamente está muy bien que sea la presidenta de la comunidad, hasta que no se supriman las 17 consejerías de Sanidad de España y haya un único sistema, como es lógico, porque tú lo decías, Carlos, todos ante la salud somos iguales y la salud no es igual a todos. Efectivamente. Y por eso no se entiende que tenga que haber 17 sistemas sanitarios en España. Eso, Álex, disculpa, no quiere decir, perdona, no quiere decir que se tenga que cargar el sistema autonómico. Porque ahí hay gente... Es que es compartible. Yo sí. Tú ya sabes que yo sí soy partidario. Lo sé, pero quiero sorprender. Para nada. Porque efectivamente yo también en esto no haría reinos de taifas en salud, por ejemplo. Yo centralizaría y un Estado centralizado o educación, justicia, como está. Porque ya te has cargado las autonomías. No, claro, sí. Es que es compartible. Sí, ya te has... No, no, no. Por eso, por eso. Hay que sorprender. Efectivamente yo estoy de acuerdo que la sanidad la tenemos que gestionar desde el gobierno central para garantizar esa igualdad, al igual que la educación y podríamos abrir el debate incluso a justicia. Y prueba de ello es que de la vacuna que estamos hablando, el precontrato, que lo único que hay sobre la mesa con Pfizer es a nivel europeo. Es decir, Europa es la que está negociando para tener un mayor poder de negociación cuando ahora mismo está todo el mundo detrás de una vacuna. Y eso es una buena noticia. Sí, es una buena noticia para España. Pero apela a la prudencia. A mí el discurso del señor Corral me ha gustado. El problema es que carece de respaldo político por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y de la presidenta. Quiero decir, carece de ejemplos porque Isabel Díaz Ayuso sí se ha enfrascado en una discusión con el gobierno central. Aquí, ese discurso de que no es una guerra de todos, no estamos aquí en búsqueda del rédito político, está muy bonito decirlo. Pero hay que creerlo y hay que hacerlo con gestos. Isabel Díaz Ayuso se ha enfrentado al gobierno de España claramente. Se ha enfrentado y lo hemos visto todos los españoles y aquí había rédito político y había, sinceramente, poca coordinación entre autonomía y gobierno de España. Entonces, yo sí que hubiera pedido que hubiera una mano tendida para el interés general de los españoles para que los 411 muertos que se han registrado en el día de hoy no se hubieran registrado porque estamos contentos por una vacuna pero 411 muertos en el día de hoy. Sí, yo quiero contestar tanto a Cristian como a Alex. La presidenta no se ha enfrentado por capricho al gobierno de la nación. Se ha enfrentado por ejemplo cuando no nos dejaron pasar de fase porque según ellos un comité de expertos así lo había decidido. Comité de expertos que a día de hoy seguimos esperando saber quiénes eran los componentes. señor Corrado porque no existía. La lista es muy larga. Ya nos han engañado bastante con eso. Yo entiendo que cualquier presidente de una comunidad pueda enfrentarse a una decisión arbitraria, injusta, tomada solo por factores y elementos políticos de juicio como fue este caso. Y en relación con lo de que ni la presidenta sabe lo que está haciendo yo creo que es bastante injusto para el trabajo que se está haciendo en la consejería. Ahí hay personas que desde las lo contaba hoy Antonio Zapatero no sé a qué hora a las siete y media a las ocho lo primero que hace él es ver los resultados de esos análisis de aguas residuales. A las ocho de la mañana es lo primero que hace en el despacho. Eso quiere decir que no, no pero con una serie de datos objetivos se toman decisiones lo más razonables y lo más efectivas posibles. Aquí, y no has caído en eso y yo te lo agradezco Alex pero también vamos a estar de acuerdo en una cosa cuando las cosas van mal es culpa de Ayuso cuando van bien parece que es... Lo importante es que están yendo bien y que si ha habido enfrentamiento ha sido, me imagino que por imponer los criterios que al final han dado resultado. Yo creo con razón y el litigio judicial en un Estado de Derecho es una manera también lícita y legítima de defender los intereses que tú crees que están siendo o derechos que crees que están siendo vulnerados o conculcados por un poder que ha actuado en este caso ha dado muestras de ello con una arbitrariedad fuera de lo común. La última partida una novela sobre pandemias que viene a resultar un libro solidario con la pandemia actual Los beneficios de la venta de este libro irán destinados al Banco de Alimentos Don Pedro quien desee leer esta obra ¿dónde puede encontrarla? En Amazon. En Amazon pues ya saben comprando esta obra disfrutarán de una magnífica novela y al mismo tiempo ayudarán al Banco de Alimentos Don Pedro Corral enhorabuena que se recaude mucho por el Banco de Alimentos y que sigamos trabajando en contra de esa pandemia Muchísimas gracias Muchísimas gracias por habernos acompañado Una pequeña pausa y seguimos hablando hemos de ver cómo queda el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos